La verdad que bueno, el 19, viernes 19 y sábado 20 vamos a estar en el centro de educación física de nuestra ciudad, en el CEF compitiendo a nivel provincial van a participar la zona norte, que somos nosotros, a la que pertenecemos zona oeste, zona santafesina, zona rosarina donde esas zonas van a sacar los 5 mejores para el campeonato nacional Bueno, ¿qué responsabilidad le genera tener que estar en la organización de este provincial? Bueno, la verdad que sí, para nosotros realmente es una emoción primero, porque traer un torno provincial a nuestra ciudad es para que conozcan el nivel que estamos segundo, que es muy bueno para la ciudad porque, bueno, la hotelería ya no hay más está toda ocupada la hotelería así que también para la ciudad está bueno por el tema de que se va a mover mucha gente, comedor estamos esperando arriba de 2.000 personas y bueno, y al nivel evento está muy bueno que sea porque somos locales y bueno, vamos a tener mucha hinchada, digamos ¿Y esto le genera una impronta, digamos, al patín? Sí, la verdad que sí, porque bueno si bien hace años que ya estamos en competencia estamos afederados y tenemos dos equipos así que bueno, estamos esperando que este año los equipos puedan tener un mejor puesto a nivel nacional Respecto a eso, ¿cómo se vienen preparando? ¿Cómo vienen entrenando? Y bueno, sumamos días, entrenamientos vienen trabajando muy bien los dos equipos hemos quedado primero en el campeonato zonal, eso también para nosotros es muy bueno porque vimos una buena respuesta de los jurados hacia el trabajo que hubo en toda la pretemporada así que bueno, esperamos que los chicos puedan demostrar en este provincial todo lo trabajado hasta ahora Bueno, ¿desde qué hora comienza la actividad? ¿Qué hora para que todos los rafalinos puedan acompañar este evento que va a tener la ciudad de Rafael? Bueno, nosotros vamos a estar el día sábado para todo el público que quiera ir de las 17 hasta las 22 horas va a ser el campeonato puntuable a partir de las 9 de la mañana del día sábado y a partir de las 4 de la tarde del día viernes van a hacer todas las pruebas de pister y vamos a recibir a las delegaciones de afuera Muchas gracias Gracias a ustedes por hacernos esta nota y bueno, los esperamos como dijimos antes a partir del sábado 20 todo el público que quiera estar presentes y los familiares que quieran acompañar a sus hijos en este gran evento Gracias 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 Gracias